Este homenaje al bibliófilo reconoce cada año a aquella persona que en su vida ha dado sobradas muestras de su entrañable cariño por el saber, el libro y la amistad inteligente, donde obras e historias se intersecan y retroalimentan. Alberto Ruiz Sánchez ha rodeado su vida de libros. Los edita, los escribe, los consulta. Entre ellos se siente seguro. Encuentra historias, voces, revelaciones, belleza y los congrega en una casa biblioteca que alberga cerca de 50 mil volúmenes. La imagen tradicional del bibliófilo a veces se superpone con la de Lavaro, alguien que, notes el verbo, atesora libros. Alberto ha hecho algo que está en las antípodas y es infinitamente mejor. No solo idear libros deslumbrantes, no solo descubrir autores ignotos, no solo conquistar territorios artísticos desconocidos, sino ponerlos al alcance de nuestra mano. Mi biblioteca es un jardín. ¿Cuántas formas de decir gracias existen? Una de ellas, sin duda, tal vez la más sencilla, es una sonrisa. El gesto de alegrarse por lo que se recibe. Mi agradecimiento hoy, aquí, es el horizonte de mi sonrisa. Los lectores de Guadalajara han sido testigos constantes del crecimiento de un proyecto cultural tan cuesta arriba que a muchos parecía imposible. Gracias, entonces y ahora, no solo a la feria, sino a tantas instituciones, empresas y personas de Jalisco, incluyendo a las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, que por tres décadas han sido nuestros cómplices en esta aventura de un obstinado amor a México y a su diversidad a través del amor por los libros que lo exploran y lo comparten.